En Guerrero continúa la polémica y es que la noche de este miércoles se comenzaron a filtrar los resultados de la nueva encuesta interna de Morena para elegir a su candidato a la gubernatura. ¿Y cuál fue sino la sorpresa de que a pesar de todas las críticas, denuncias penales y presión social, Félix Salgado Macedonio volvería a salir victorioso y podría contender en las próximas elecciones? Sin embargo, Morena aún tiene que ratificar y oficializar estos resultados. Rebeca Barrera, titular del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, presentó el reglamento para las candidaturas que serán aplicables en el proceso 2020-2021 y en el cual se establece que en la siguiente legislatura del Estado se abre la puerta para que puedan haber representantes indígenas, afromexicanos, de la comunidad LGBT y jóvenes con alguna discapacidad. Asimismo, se establece que se debe promover la equidad de género para que se registren más mujeres en la contienda. El registro a cargos de elección popular, así como para todos aquellos que busquen la gubernatura de Campeche, ya inició en el Estado. Será de manera presencial. Sin embargo, como parte de las medidas preventivas por la pandemia de coronavirus, todos los candidatos y partidos políticos deberán atender las recomendaciones de la Secretaría de Salud, como lo es el sano distanciamiento, el uso de cubrebocas en edificios públicos y de gobierno, el lavado de manos y la desinfección. El Instituto Electoral de Colima, a través de la Comisión Editorial y de Medios de Comunicación, realizará el curso de cobertura electoral dirigido a los representantes de la prensa, que será impartido por el Instituto Nacional Electoral y en el que participarán los estados de Colima, Jalisco y Michoacán. Este segundo curso de capacitación a medios de comunicación sobre el actual proceso electoral se llevará a cabo el viernes 12 de marzo de las 9 a las 14 horas y el sábado 13 de marzo de las 9 a las 13 horas. Meganoticias, TBC, Rodrigo Muñoz.